Por último vamos a ver los métodos de los diccionarios, lección 4 y vamos a crear un diccionario como el que habíamos hecho antaño la primera vez que estuvimos trabajando con ellos, con varios colores vamos a llamarlo colores, vamos a crear varios elementos con clave y valor, vamos a ponerlo rápidamente así y ahora voy a poner aquí por ejemplo color amarillo, va a ser el yellow en inglés, color azul, el blue y el verde por ejemplo el green, voy a guardarlo y ahí tengo un diccionario con colores para saber las traducciones entonces sabemos que podíamos rápidamente utilizar la clave pasándole al diccionario entre los corchetes por ejemplo así para saber el valor de acuerdo pero también podemos hacerlo con un método que además nos puede devolver un valor por defecto por ejemplo colores get es el método y le vamos a pasar entre paréntesis la clave por ejemplo amarillo y aquí un valor por defecto que podríamos poner no se encuentra si lo ejecutamos nos devuelve yellow porque sí que encuentra la clave amarillo pero imaginar que le ponemos un color por ejemplo el negro que no está dentro del diccionario pues entonces nos devolvería el valor por defecto que es el segundo parámetro no se encuentra también podríamos para saber ya que estamos hablando de buscar claves si el negro se encuentra o no dentro de colores negro in colores y nos da que false no se encuentra en cambio si pusiéramos amarillo sí que lo encuentra nos devuelve verdadero así es una forma muy rápida de saber si una clave se encuentra dentro del diccionario pero los diccionarios aparte de tener métodos o formas de conseguir la información como el get o soportar el in también incluyen una serie de métodos bastante interesantes para conseguir información pero relacionada con la clave y con el valor a la vez o con solamente las claves o solamente los valores estos vienen muy bien para iterar sobre el diccionario por ejemplo si quisiéramos una lista únicamente con las claves de un diccionario podríamos hacer lo siguiente colores case nos devuelve una lista con las claves del diccionario amarillo azul y verde si quisiéramos saber por otro lado los valores del diccionario pondríamos colores values de esta forma es lo mismo pero ya no es un diccionario de claves sino que es un diccionario de valores y nos da los valores en una lista y si quisiéramos una mezcla entre valores y claves a la vez podríamos utilizar el método items que como veis nos devuelve una especie de lista que contiene pequeñas tuplas en clave y valor que nos vienen bien para lo que os decía antes para recorrer recordad como recorríamos un diccionario for color in colores y si hacíamos un print de este color lo que sucedía es que nos mostraba las claves entonces quedamos que podíamos utilizar indirectamente pasándole a colores esta clave en el corchete para mostrar los valores ¿no? bueno pues con los métodos que os enseño aquí arriba podemos hacer esto de una forma más elegante por ejemplo si queremos mostrar los colores el nombre de los colores podríamos simplemente for color in colores case para mostrar las claves print y ahí únicamente mostraríamos las claves amarillo azul verde si quisiéramos mostrar los valores los values yellow, blue y green y si quisiéramos mostrar ambas cosas podríamos hacer un items y como devuelve un color tanto en clave como en valor podemos asignarlo de esta forma digamos que la c sería la clave y ahora ya no el color pero sería clave y valor podríamos mostrar aquí bajo clave y valor amarillo es yellow azul blue y verde green o sea que es una forma de iterar diccionarios estos tres métodos otro método otro método ya acabando que tienen los diccionarios compartido con las listas muy interesante es el pop tenemos nuestra colección bueno nuestro diccionario de colores imaginar que queremos sustraer el color amarillo podríamos hacerlo refiriéndonos a colores y haciendo un pop y aquí le diríamos lo que queremos extraer queremos extraer la clave amarillo y lo que nos permite hacer es mostrar un mensaje por defecto en caso de que no se encuentre por ejemplo no se ha encontrado esto nos devuelve el valor de amarillo y si consultamos colores lo hemos borrado sacamos el valor y borramos el elemento en clave y valor del diccionario o registro como queráis entenderlo si intentásemos extraer con pop un elemento que no existe por ejemplo negro lo que nos devolvería es la cadena por defecto que nosotros hemos marcado aquí o el valor en el caso de que pasemos un número o lo que sea y por último ahora ya nada más nos quedaría en colores bueno nos quedan el azul y el verde podemos vaciar un diccionario también con la función clear colores clear y de esta forma tendremos un diccionario vacío y con esto damos por acabada la unidad pero esto nos acaba aquí digamos que ya tenemos unos conocimientos básicos que abarcan mucho porque nos permiten manipular datos nos permiten crear clases nos permiten crear la jerarquía de objetos manipular un montón de datos a través de los métodos de las colecciones y ya estamos preparados para dejar las bases los fundamentos y comenzar a enfocarnos en algo más avanzado formas de organizar nuestro código formas de distribuir los programas creados en python como documentar como hacer pruebas e incluso aventurarnos en las interfaces gráficas ficheros o las bases de datos por tanto vamos a dejar esta fase 3 la fase donde hemos aprendido a trabajar con las clases y los objetos la herencia y algunos métodos de las colecciones y nada felicitaros por haber llegado una vez más hasta aquí y ahora sí a partir de aquí empieza lo bueno seatta no vamos a ver vamos a ver